Y platícame, ¿qué es lo que más te gusta que te haga tu mamá de comer? Recuerda, regresa, comidas, despacio, despacio. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es la comida que más te gusta? Sopa. ¿La sopa? ¿Con qué? Pizza, hot dog. Todo comes. Oye, ¿hay algo que no te gusta comer? No, ¿todo te gusta? Sí. ¿Y quién te prepara la comida? A ver, primero con tu voz si quieres. ¿Quién te prepara la comida? Mi mamá. Tu mamá. Oye, ¿a tu hermano qué le gusta comer al hermano mayor? ¿Qué come él? ¿No come nada? Sí, come. ¿Está aquí lo que come? Vamos a ver el siguiente. ¿Estará por ahí lo que él come? Segura. Yo creo que la otra vez me dijiste algo que sí le gustaba para ir. Despacio. Pastel. Pastel. ¿Qué más? ¿Qué más le gusta comer? Sopa. Sopa. Ah, ok. Oye, ¿y saliste de alguna parte del fin de semana? Vámonos a lugares. La flecha de índice. Vamos a lugares. ¿Recuerda dónde está lugares? ¿A dónde fuiste el fin de semana? ¿A dónde fuiste el fin de semana? ¿A tu casa? ¿No saliste? Sí. ¿A la casa de alguien? ¿A la casa de quién? ¿Limbre con tu voz? A ella. Abuelita. Abuelita. ¿Te divertiste la casa de tu abuelita? Sí. ¿A quién viste? A ella. A ella. A tu tía. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, si quieres despedirte ya. Gracias.